Bien, continuamos con Meridiano Interactivo. Quedamos en el caso Mune. ¿Qué ha pasado, senador, con el caso Mune? El caso Mune es de conocimiento de todos, que nosotros hemos sido un abanderado de buscar soluciones a este caso. Incluso nosotros lo declaramos de calamidad pública y lo llevamos al presidente. En lo que tiene que ver con el presidente, que recuerden que el presidente busca justicia independiente y ya ese caso está en la justicia. Aún así, el presidente nombró una comisión con Janila Vázquez a la cabeza, la ministra Janila Vázquez, y han estado reuniéndose con más de 700 o 800 personas afectadas. También ha habido reuniones con la persona que está fuera de esos 700 o 800, que son los que toman decisiones, que son 11, para llegar a un acuerdo. Y nosotros hemos participado en todo. Nosotros llevamos a una parte de los afectados, a la Cámara de Diputados. También tuvimos una reunión con la familia Mune y presentamos posibles soluciones a la comisión, donde Janila Vázquez nos ha estado invitando y hemos participado. Yo puedo decir que hay esperanza de que eso se va a resolver, no directamente desde el gobierno. El gobierno lo que está aportando es ideas y soluciones que pueda hacer el Poder Ejecutivo sin que afecte la parte privada. Recordemos que no podemos mezclar una cosa con otra. El presidente, si estuviese en la mano de él decidir y tomar el caso, si fuera de uso público, hace rato que hubiese tomado una decisión. Ahora, yo creo que las reuniones que hemos sostenido, las reuniones y las opciones y propuestas que han hecho, tenemos ya un equilibrio y es muy posible que en los próximos meses ya se esté sentado en la mesa a firmar documentos para que las personas puedan empezar a recibir ese dinero que tanto le ha afectado, no solamente a ellos, sino que ha afectado a esta comunidad, a San Francisco de Macorís principalmente, entendiendo que este es un dinero que venía al desarrollo económico de nuestro municipio y de la provincia por los intereses que se estaban pagando, que se movía realmente aquí. Yo sé que vamos a buscar una solución. Nosotros como gobierno estamos en la firme decisión de apoyar a los afectados, así lo hemos hecho y queremos que las cosas fluyan. Así que en lo que concierne al gobierno de Luis Abinader, yo puedo dar testimonio de que estamos haciendo todo lo posible, humanamente posible para presentar soluciones y que si se necesitase de una institución como el Banco de Reservas para llegar a una institución, las instrucciones del presidente están dadas. Pregunta ante el evidente, también estoy contestando algunas de las preguntas, son muchas, por cuestión de tiempo es imposible, pero vamos a tratar. Senador, ¿qué ha pasado, hablando de avances significativos en la provincia, ¿qué ha pasado con la carretera Naranjo Dulce-Río San Juan? Es un proyecto muy ambicioso, propicio para explotar esa zona de la región. ¿Qué ha pasado? Así es, esa es una resolución que nosotros sometimos cuando éramos diputados, hicimos un descenso tanto aquí a Naranjo Dulce como también lo hicimos en Río San Juan y logramos la aprobación de solicitar al presidente, en aquel entonces el presidente Danilo Medina, la construcción de la carretera San Francisco-Río San Juan. Fue aprobada unanimidad, ahí está la resolución, lamentablemente no fue puesta en presupuesto para el año 21, ahora vamos a pelear a ver si logramos ponerle en presupuesto para el año 2022 o que tal vez se pueda hacer a través de un joint, como se dice, un conjunto entre el gobierno y una entidad privada a través de la APP. Entonces, nosotros le estamos dando seguimiento, sometimos el proyecto de ley que también lo había sometido el senador Amilcar Romero, que también había sometido Juan Comprez en la Cámara de Diputados, y nosotros lo retomamos y lo sometimos de nuevo en el Senado, declarando la provincia ecoturística. Esa carretera es una gran necesidad, no solamente por las personas que viven ahí, sino porque entendiendo que esta provincia es totalmente productora de cacao, de arroz, de muchísimos rubros, la necesidad que tenemos de una comunicación vial, y el presidente lo sabe, y por eso hemos visto la gran obra del presidente, de unir las grandes comunidades para que esos productos puedan llegar en un tiempo hábil a los diferentes mercados. Hoy pasando un poquito, cambiando de tema, lo que tiene que ver con las ejecutorias y las obras, ya un poquito más personal como senador, ¿cuál ha sido internamente, personalmente, el reto más difícil para el senador de la provincia de Duarte? ¿Satisfacer a todos? Mucho no es suficiente. Nuestro pueblo, principalmente nuestro partido, nuestros aliados, que hicieron posible que hoy seamos gobierno. En la mayoría nosotros entendíamos que podía existir lo que era la planadora, que siempre pasaba cada cuatro años, y realmente en los últimos 16 años se crearon leyes, como es la del Ministerio de Administración Pública, como es el profesional de carrera, como es el contrato, y hay personas que no se pueden desvincular leyes, que yo la veo muy bien, pero que lamentablemente en el gobierno pasado solamente eran bien utilizadas a favor de las personas que estaban en el gobierno y no de los que estaban en oposición. En algún momento, en el 22, ya esos contratos pasarán a mejor vida, y ya tendremos oportunidad nosotros para nuestros profesionales. Lo que tiene que ver también con el que no es profesional, que no es de carrera, pues desvincular a una gran cantidad de servidores públicos, pues hay que correr con la responsabilidad de entregarle sus prestaciones. ¿Qué se siente, senador? ¿Ser uno de los...? Sus prestaciones, permíteme terminar. Y como el Estado realmente, nosotros lo asumimos, en una situación muy difícil, pues no tendríamos ese dinero, y por eso se ha hecho un poquito más difícil vincular a todas nuestras personas. ¿Qué se siente ser uno de los políticos mejor valorados? Así lo han expresado todo lo que ha transcurrido por aquí. Pues mira, bendecido. Yo siempre estaré agradecido de mi pueblo, estaré agradecido de mi gente, y sobre todo agradecido de Dios, porque nos ha puesto en una posición donde quizá nosotros ni siquiera pensamos que podíamos estar, y por eso nuestra gran responsabilidad, por eso asumimos, y asumimos incluso, y lo han visto ustedes, que nosotros no somos esos políticos que opositores. Yo tengo mis amigos en el PLD, en el Partido Reformista, en el PRD, en todos son mis amigos. Porque para mí, mi pueblo, yo lo tengo que ver sin bandería política. Me debo a mi partido revolucionario moderno, gracias a ellos hoy somos senadores, nos debemos a él, pero después de eso también nos debemos a lo que es la República Dominicana, a la nación. Y contestando tu pregunta, en una sola palabra, agradecido. No me voy de aquí, no me voy de aquí sin preguntar, antes de finalizar, a todos le echo la pregunta, ¿cuál entiende ha sido el mejor funcionario de su gobierno en la provincia de Duarte? Y se nos ha acabado el tiempo. Sin mí. Ajá, ¿cuál ha sido? Después de mí. Ajá. Pues mire, hay varios, y yo te puedo mencionar primeramente a la gobernadora Xiomara Cortés, una mujer que trabaja 24-7, una mujer preocupada, que ya yo le digo a su esposa, yo le digo el viudo, porque la perdió, porque esa señora se la pasa 24-7, buscando los problemas y presentando las soluciones. El peor funcionario de su gobierno. No lo he medido. Otro que no conteste. Señores, gracias al senador. Bye.